Hola amigos, hoy se estará lanzando, el accesorio del gorro de santa, completamente gratis. Para obtenerlo, primero deberemos estar unidos a su grupo. El creador nos dice en su twitter, que nuestra misión será, permanecer por 1 hora y 32 minutos. Ahora esperaremos a que se abra el juego, para poder entrar y cumplir la misión. Que tengan suerte amigos, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.